CEO de la CNIC para presentar el Código de Conducta de la Comunidad de la CNIC. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Maca. Si me ayudan con la presentación. Bien, buenos días. Como habrán visto en el paquete de bienvenida que les dimos en el registro, venía un Código de Conducta impreso. Y como lo mencionó también Maya, el directorio recientemente aprobó este Código de Conducta, que lo que busca es establecer las pautas de conducta en nuestros eventos. Y justamente esta presentación es para platicarle un poco las motivaciones que nos llevaron a crear y a definir este documento. Primero que nada, las motivaciones para generar este Código de Conducta es porque buscamos que nuestros espacios sean ambientes inclusivos y seguros, no porque solamente queremos pasarnos tranquilos o seguros, sino porque creemos que eso justamente ayuda la productividad en estas reuniones. El objetivo de todos nosotros es que tengamos eventos productivos, que tengamos interacciones profesionales, seguras, adecuadas, constructivas, y que nos ayuden en nuestro trabajo diario, en nuestras actividades profesionales. Y justamente esa es la motivación principal. ¿De dónde sale el crear un Código de Conducta? Bueno, como ustedes saben, tenemos un proyecto orientado a atacar las barreras que impiden la participación de mujeres en nuestros espacios. Y algunas de las iniciativas estaban orientadas precisamente a identificar qué posibles esfuerzos podíamos hacer para tirar esas barreras. Uno de ellos era justamente el trabajar en un Código de Conducta que estableciera aquellas conductas aceptables y aquellas que no lo son para lograr un ambiente más seguro para todos nuestros participantes, no solamente para las mujeres. Y de alguna forma también buscábamos tener cierta consistencia con el resto de los registros regionales de Internet en la medida que tuviéramos documentos que establecieran estas pautas de conducta esperadas. ¿A quiénes aplica este Código de Conducta? Bueno, aplica para todos, básicamente. Podemos enumerar algunos de ellos, pero básicamente son todos los que participan en nuestros espacios, sean asociados o vengan a alguno u otro de los eventos de las organizaciones que participan en esta semana, sean de la ACNOC, sean de algún otro foro, la KIEX. Finalmente, todos los que convivimos en este espacio físico nos aplican. Y si bien está pensado que aplique para cualquier persona, tenemos ahí listado algunas roles, pero básicamente aplica para todos los que vengan a estos espacios. Patrocinadores, proveedores de equipo, proveedores de soluciones, cualquiera que esté en estos espacios les aplica. Por supuesto, staff, directorio, moderadores, con o sin rol, somos todos sujetos de aplicaciones de este Código. ¿En dónde se aplica este Código de Conducta? Bueno, primordialmente a los espacios físicos donde hay esta interacción, porque es donde justamente se pueden presentar más posibilidades de alguna incomodidad. pero también está pensado para cualquier espacio en los que haya interacción, en una lista de discusión. Se busca también que haya esas conductas aceptables de respeto, de escuchar, de entender las diferentes y la diversidad de culturas que tenemos, no solamente en la región, sino en la comunidad global de Internet. Cualquier webinar, cualquier capacitación en línea, cualquier grupo de trabajo, cualquier comunicación en línea relacionada, obviamente, con nuestras actividades, sería sujeta de esta aplicación. Y si bien es una definición muy amplia, no buscamos ser estrictamente detallados con el tipo de conducta o el tipo de comportamiento que se va a apenar, lo que buscamos es que sea inclusivo y que de alguna forma, si los espacios específicos quieren definir un documento más detallado, lo puede hacer y puedan tener esta convivencia. Y como les decía, el documento es muy genérico, tampoco es que busquemos tener demasiados detalles en el documento. Creemos que gran parte de estas conductas se dan sin ningún esfuerzo, pero siempre es importante identificar cuáles son las conductas aceptables. Por supuesto, trabajar siempre con respeto, escuchar es parte de ese respeto, sea en un foro físico o sea en una lista de correo, construir un debate de forma positiva o contribuir al debate de forma positiva. Gran parte de lo que hacemos primordialmente el día de hoy en el foro de políticas es debatir, es discutir con ideas, con argumentos y lo que buscamos es que busquemos contribuir en beneficio de la comunidad, tratando de anteponer los intereses de la comunidad y de establecer estas condiciones de respeto en estas discusiones. Y por supuesto, en cualquier otro foro, no solamente durante las discusiones del día de hoy. ¿Cuáles son las conductas inaceptables? Bueno, pues justamente el comportamiento inadecuado, el comportamiento antisocial, molestias, golpear, dañar, etcétera, son aspectos que no son aceptables. Cualquier forma de acoso tampoco es aceptable, cualquier forma de discriminación tampoco es aceptable, son aspectos que quisiéramos que sea la gente consciente de esas diferencias culturales y que seamos conscientes de nuestro comportamiento y de nuestras discusiones, sobre todo cuando las conversaciones pueden resultar un poco más exacerbadas por los temas en los que nos estamos involucrando. Para esto, para atender alguna queja relacionada con este Código de Conducta, tenemos el Comité de Ética. El Comité de Ética se nombra cada año con un representante de la Comisión Fiscal, un representante del directorio y un representante del staff. En esta ocasión o durante este año, es Adriana Ibarra como representante de la Comisión Fiscal, Esteban Lescano como miembro del directorio y su servidor como representante del staff. Para alguna denuncia se puede no solamente enviar a la lista de correo que aquí mostramos, sino que también podría ser a los buzones individuales, en caso de que alguien prefiriera hacerlo de manera individualizada. Afortunadamente no hemos tenido ninguna situación de esta, pero bueno, como he dicho en algunos otros foros, preferimos tener el mecanismo, el procedimiento de denuncia y no requerirlo, que lo opuesto, requerirlo y no tener algún mecanismo de estos. De cualquier forma, el directorio sabe que esto no puede ser escrito en piedra e inamovible y ha nombrado un grupo de trabajo de la comunidad para ayudarnos a refrescarlo, a definir algunos otros aspectos que sabemos que podrían aportarle un valor relevante a este documento, incluir algunos aspectos que nuestras organizaciones colegas ya utilizan y hemos designado a este grupo para que nos apoye en este trabajo durante los próximos meses. Ellos son Alejandra Danz, Carmen Dennis, Clara Collado, Jorge Villa y Oscar Mezano, quienes nos van a estar apoyando, como les decía, los próximos meses con algunas recomendaciones, esperando que podamos anunciarlas, esos nuevos detalles, para la próxima reunión de LACNIC 33. Bien, si tuvieran cualquier pregunta o cualquier comentario, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer en cualquier momento en los pasillos a nuestras cuentas de correo. Como bien lo dijo Macarena, estamos identificados con el patch rojo. Cualquier comentario al respecto nos va a encantar escuchar o bien con el grupo de trabajo hacerle sus comentarios o recomendaciones sobre este tema. Queremos que este documento sea un documento vivo, que refleje no solamente estas conductas aceptables, sino que refleje su sentir, su pensar respecto a estos procedimientos y que efectivamente sirva para construir un espacio más productivo y sacarle más provecho a esta semana de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Ahora comienza el panel de...